¡Suscríbete al canal! 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 Mira, yo fracasé en mi matrimonio porque el hombre no es de piel, de aquí, de ahí, de esto. No es así el hombre, el hombre es más bruto. Y si necesita cariño en el sentido que es más bruto que no es, él no es tan romántico, él no te va a pensar que hay la mía y se conforma. El hombre no es, mira, el hombre no se conforma con solo mirar. Ya, déjame ver. No quiere un abrazo, quiere un reino. Ahí, tira, maicata, bebe, maicarposa. Te quieres tocar. Yo la esperé seis meses sin besarla. ¿Quién hace eso? Un loco. Siempre me trata el loco. Aunque sea muy, muy, muy inocente, muy buena, me voy a cabrear y me voy a buscar a una que sea más loca y, pero que me dé amor. Entonces, ¿tú ni bolile? ¿Bolile? No. ¡Azar bolile ya! Completamente dile gacho, Riché, voy sin sargóme. ¿Lo estás pensando que él va a ser el papá de tus hijos, que va a ser tu marido con el que vas a morirte, vas a vivir toda una vida? Yo creo que necesita también que le demuestre un poquitito, aunque sea un poquito. Porque él como persona se tiene que sentir bien. Ya, fuera de todo. Déjala, déjala. Déjala. Después no reclames. Porque no será mi culpa. De verdad no será mi culpa. Será tuya. Por falta de amor. ¿Qué onda con la mira? ¿Con la pelo lisa, decís tú? Con la pelo lave. Ah, no, ahí terminamos. O sea, estuvimos vacilando la noche, tú sabes, vacilando ahí, a los hijos. Y después se pegó los descartes, decía que me había visto en un estado raro, pero yo había estado así con la mina, pero la cuestión es que igual se notó y yo callé que le gustaba otro loco. Ahora hay que distraer. Sí, igual está el día, ¿verdad? Para hacerla el día. Y ahora se va a ver. Ya no sé si regresará. Oye, pero cambiaste por la pelona. ¿Qué tal, amiga? ¿Puedo hacer? Cambiaste por la pelona. ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? Dios te aben. Puedo haber cambiado, pero no por la pelona. ¿Por qué? Por una imagen igual. O sea, va a ser otra persona. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Muere soltera en la discueta y en esto se hizo pa' romper la discoteca. Dije que sube la... Bien, Marco está cambiado. Caleta. No, no. Que sale el caleta de mí. Ahora antes está en la tele. Pero que vos callás, pues, hermano. Igual antes cambió la forma de vestirse. Me jodaban igual así. Sí, más piola. Antes de todo. Parece caballero ahora. Soy solo una fiera, la soltera sube ritmo DJ. Me di sola, nena, picante. Bote y hermano, estamos ganos. Oye, pero de verdad, cambiamos. ¿Qué? ¿No te gusta el cambio? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Es hora, ¿no? Esto es tu segunda vez conmigo, ¿recuerda? ¿Qué está mi bisabuelo? Vaya, chiquito. No, 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 no. Perla, ¿por qué la cara larga? Tengo dolor de muela. ¿Dole la muela? Está muy bacán el lugar. ¿Había venido antes? Creo que ya caché por qué la perla está con esa carepoto. Porque aquí fue su despedida de soltera. ¿Acá en este disco? Ah, con razón. Digo, por eso está sentado y yo se lo dije. Ya me dijo no, pero igual. ¿Qué es eso? No, 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 no. No me dio cuenta que un cherel peto está por dentro. Tengo que cambiar la palabra. Pate, baila con el Nene. ¿Contigo? Baila con el Nene. Yo soy chileno, no puedo ver. ¿Contigo? Con el Nene no puedo ver. Con el Nene no puedo ver. No entiendo a la pate. Tengo que bailar con todos nosotros, que somos chileno menos con el Pololo. ¡Estoy conmigo! O se siente no querido Mira, mira Pero es que se hace fuerte No se hace fuerte, no te lo va a demostrar Porque es hombre ¿Qué te dijo la tía Lina? De poquitito Bueno, bueno Bueno, me costó salir con la FAT hoy día Pero, pucha Salimos y bien Es que yo no acostumbro a ir a discoteca Y por eso no bailo, estoy más tímida Y el Lina quiere que yo sea Por fin logramos algo Sí No, pero el Lina está bien Tiene que pura darse cuenta que tiene una mina muy buena al lado de él Por fin logramos algo Logramos la gran unión Y esperábamos hace siglos Menos mal que la perna no puede bailar con chilenos Hasta hoy está loca ¡Vamos! 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 ¿Por qué no dejamos sorprenderás? No, no dejamos sorprenderás No, no dejamos ordenarás No, no dejamos No dejamos las fotos De primera ¿No? ¿O si me dio lo que? Me cajone. No hay futuro caminache, futuro caminante normal. ¿Y Decote no se ha habido nada más? Nada. Nunca no me llamó ni nada. No era mi amiga por... No tenía que juntarse cuando... ¿Y ella te dijo que iba a poner las fotos? Si tenemos que hacer... No tengo. Tenemos que hacerte... ¡No! ¿Sí? Para poner las fotos. ¿Cuál es tu pedido? Mi llamo. Y ahora Stitch. ¿Pero viste que no te costó sacarte las fotos? No tengo nada más. Si me la llaman... Si me la llaman... Si me la llaman... Si me la llaman... Si porque yo... A mí me contaron que ella no va a estar en la serie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Me puse nervioso? No. No, no, gravista. Tiene que sacar esa mano. Voy a bajar el rating con esa mano. Hola. ¿Cómo estás? ¿Está la Connie? Sí, está en su pieza. ¿Está en su pieza? ¿Puedo pasar? Sí, gracias. Ya. Permiso. Permiso. Hola. ¿Cómo estás? Bien. 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 ¿Cómo te has sentido? Bien. Yo estoy acá. Hola. ¿Está la Connie? Sí, está en su pieza. ¿Está en su pieza? ¿Puedo pasar? Sí, gracias. Ya. Permiso. Permiso. Hola. ¿Cómo estás? Bienito. Bien. ¿Cómo te has sentido? Bien. ¿Qué hacía acá? ¿Qué onda? ¿Por qué viniste? No, porque quería ser como está. Me llegaron unos rumores de algo y me gustaría aclarar la situación. Pero es que tú tampoco te acercaste a hablar conmigo, ¿cachai? Y si tú viste que yo estaba enojada y tú sabías por qué estaba enojada. Porque si tú tenías... Porque mira, no, escúchame, escúchame, escúchame. No, yo no sabía porque la Belén me dijo a mí. Ya vos no hablas. No, porque tú cachaste. Porque cuando estábamos en la fogata y tú le hiciste esa cuestión como para que el niño se callara, ¿cachai? Tú me viste que a mí me molestó caleta y yo no te pesqué al otro día. Lo mínimo que te fuiste es haberte acercado a hablar conmigo así como para saber por qué me había alejado yo, por qué no te había hablado, por qué no te había pescado, ¿cachai? Pero si tú tenías un problema conmigo, es como obvio que tienes que acercarte a mí y decirme a mí, no andar contándole a medio mundo y decir todas las cuestiones que dijiste. Yo no le conté a medio mundo, le conté a la Belén. Disculpen, Connie, pero todos saben. Me gustó mucho verte con el niño en la discoteca. ¿De verdad? Y que bailaste, te divertiste. La pasamos bien. Aunque faltaba Nico. Sí. ¿Y cómo va eso con el niño? Más o menos. El otro día jugué a la inglesa y una señora me dijo que el niño no es para mí. Pero tú tampoco te puedes guiar por la gente. Porque más... Pero usábamos todo en Guaperla. Ya, ya no. 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 Yo, yo que tú. A lo mejor no me guiaría al 100% por todo. Porque tú sabes que no todo el mundo quiere a la gente. Y siempre hay personas que tratan de romper una relación bonita de una niña buena como tú, de un niño bueno como él, qué sé. Que a lo mejor no se llevan tan bien todos los días, pero se quieren. Pero a veces es bueno tomar consejos en cuenta y es bueno hablarlo con él. Mira, Nina, yo estoy escuchando esto, esto. Prefiere escucharlo de ti antes que escucharlo de otra persona. Mi pensaba porque también lo escuchaba. No sé. Mi pensaba que no es nada, no sé. En la que no me enseñaba. No sé. De esa manera te enseñaba que estuviera. No sé. No sé. Mi pensaba que te volvía al mucho alemán. pero me puse ni nada, entonces me puse, ni nada que ver con los coreanos y piensas, no tiene nada que ver porque hace rato ni ni haces nada, no hay nada que ver, entonces si voy con fila de tu, con pisarito de tu machista, tan celoso te vas a hacer porque tu me han dicho que cagar y despues voy a decir, tan celoso, tan celoso tu te vas a hacer, o que no entonces voy a decirlo, ya, me taché Obvio que esto ya se terminó, obvio, pero a mi lo único que me molestó es que hayas dicho tantas cosas que dijiste y no me lo habías dicho a mi pero me di cuenta sin ningún problema, eso es lo que tu pensás y que si tu elegiste ese momento y esa situación y lo que hiciste es para cortar la relación No, no fue así, ¿ya te entiendes? Yo creo que no fue así Bueno, eso es lo que yo pienso, Connie, porque así se ve y es lo que ven todos porque si no hubierais hablado conmigo Lo único que te digo, que estés bien, Connie Puedes Necesita baile Está muy muy tenso el ambiente, demasiado mentiroso Si yo lo quiero caleta, caché, pero... no sé Como que es un mundo, caché, como de que sale a carretear y que se cura y que esto y esto y esto otro, caché, no me gusta Así es simple, no me gusta, Connie Si ella hubiera querido algo bacán conmigo, hubiera puesto de su parte y es mentira, Connie Como así, como cree todas las cuestiones que le dijeron, no es falso, así, me da demasiada rabia, así Y que ella haya hablado todas las cosas que habló de mí, más encima con un amigo mío, Juan, que es mi hermano, que es el Sebastián Que le haya dicho las cosas a él y no me dijo a mí, me da demasiada rabia Caché, porque soy una mina más tranquila, como más, así, como, de carretear en casa, no salir a carretes, caché ¡Hola! ¡Hola, Cachupi! Te tenemos una sorpresa, gitano, negociante ¡Aquí a tu novia! Si sabía que estaba acá Ah, ¿sabía? El cazorio va ¿Ah? No va a estar el suegro, pero va Ya Me arranco ¿Se arrancáis? Sí ¿Por qué? No sé, pues, la familia de ella no me quiere Pero tú, tú vayas a vivir con ella, no vayas a vivir con la familia Con tal que tu familia la quieras, la familia tuya la quiere, ¿qué dice? No, todo bien ¿Todo bien? Todo bien ¿A tu lo que me arreto la hayas, señor Dacho, que voy? Tratéme mal ¿Sabes que tratéle mal, Fata, tú, ah? Porque iba mal Ah, ¿y tú tratéle mal, ma? Un celo Bueno, así es genes El celo viene de genes Con algo así ¿Por qué, por él, tú? ¿Qué tal? No, el celo está bien cuando uno quiere, pero el celo excesivo no está bien Porque a ella no... si a ella no le da motivo, si a él no le da motivo, no tiene por qué haber celo entre medio ¿Sabes así la confianza tuya? ¿Voy, Celil, tú? Ah, también Tú vuelte más, Celil, tú, menti Tú moreis de acá, nada, porque el matrimonio sí es bien fácil, te hacen y todo, pero después sí Al tiro, moqueto, eso que porque ni comprendí, tú, menti Pero tú, vamos a ir a ver tu confianza en él, está vos, a verle confianza de tú, te Porque el matrimonio sí va a toda la vida Acá, nadie Ya, no es el, ure, a un lado, el pezí de nuevo, el nácter, tú ya tímida, en la Se sáme a mí, ure, vamos, vamos al cine Ya, vamos, no creo que mi novia, wey Sába con mi novia, abrazado Ah, wey, pareja A vos, cinco metros No, abrazado Beforeca Pocit, auñé a leer mi cariño, amor, vay, entendí A mi te ADULA A mi coña Ir- 3 Do kanske May in So näха Abrazado Cag gaz Cag en quinto Mw Amag TANPOCO För estas Abrazad Savior ¿No? ¿No? Si Burge ven a morir, te gusta ver confianza. De diferente si te dijera que hay grosda, eh, pero... ni ya no. Tienes dudas, también, que te dice que te lo hagas, que no hay que trago. Ahí tú ganas mi que le digas y tú eres gaba, gaba, no hay que trago. ¿Penéle qué? No hay que trago, no hay que trago, no hay que trago, no hay que trago. No hay que trago. No hay que trago, no hay que trago. No hay que trago. No hay que trago. ¿Por qué tú ya, primero? No, no. Al día siguiente, te voy a ir a la discoteca, y te voy a ir a la discoteca. ¿Qué te voy a ir a la discoteca? ¿Qué te voy a ir a la discoteca? ¿Qué te voy a ir a la discoteca? No. No, pues. ¿Qué te voy a ir a la discoteca? No hay que trago. No hay que trago. No hay que trago. Tú reconocí que te voy a ir a la discoteca. Ya déjate que se termine aquí. Ya basta. Si te voy a ir a la discoteca, si tienes que trago, te voy a ir a la discoteca, te voy a ir a la discoteca. ¿Qué te voy a ir a la discoteca? Bien. Pero me cambió, pero tú que piensas eso, que me he descargado también. ¿Pendemos que ya? Ya ni he descargado. Ya. Ya. ¿Sabes? ¿Sabes? Solo puede cambiar. Pero uno que no va a cambiar es una buena. Pero tú hace una buena. Entonces acá es el último. Bueno, ya ni yo ni yo ni yo. Hasta el tiro desconfirmando. Ya, ¿basta? Ya. Sí, sí, ahora van a conocer a Cristóbal. Ah, pues ya lo conocen. Mijo, lo conocimos por cien. No, pero ¿qué hora lo van a conocer más? Hayanlo, ¡ah! Sí, es un acuacero. Es una cosa textual esto, es una cosa textual. ¿Sabes bailar? Igual te atiene bien. No, no se ve. ¿Por qué no bailamos la música? Sí, pues yo te enseño antes, mami. No es que yo bailo, otro estilo. Esto es único para Cristóbal, de sus amigos. Es un privilegio. Es un privilegio. Ah, la lua apagada. ¡Ah, le gusta la lua apagada! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Sigan! ¡Oye, pero hay que encontrar cada uno! ¡Ya, pero baila! ¡Mira, baila! ¡Mira, todo! ¡Mira, todo! ¡Mira! ¡Ah! ¡Sual! ¡Lo voy a comer! ¡Si! ¡Vece, Mandira, coincides! ¡Ya, diga, ya! ¡Ay, me вой, me końco! ¡Ja! Ya, pues... ¿Qué onda? ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué de qué? Pero es así y tantas cosas. Ah, está bien para conversar. Pero conversemos dentro. Ah, me invito a comer. Ah, bueno, ya. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, ¿y tú? ¿Bien? ¿Estás bien? ¿Cómo andaba con el tema de la Connie? ¿Había hablado con ella? Supongo. ¿Y tú con ella? Por mensaje nomás. Nunca me contaste, ¿qué pasó con la Belén? O sea, ¿qué fue lo que...? No, como que... Es que, ¿sabes qué? Ha cambiado careta la Belén. Como que ahora está como, no sé, como muy... Como... No sé, como que ha cambiado, ¿cachai? Y aparte como que... Nadie me pesca ahora por ella. No, no, pero... O sea, ¿cambia en qué sentido vos? Como que ya no, o sea, puede ser que con... Pucha, con nadie cambie, pero conmigo ha cambiado careta, sí. Como que ya no es mi Belén, ya no es mi tingui, ¿cachai? Ayer fue... Me llamó mi hijo, Puta, Felipe no me pesca. Y es como... Ya, ¿qué querés que haga? Pero si cuando almorzamos yo le dejé claro en verdad. Ya, pero es que me dice como... Pero prométeme que a pesar de todo no va a pasar nada entre tú y él. Ah, ya, es otra cosa, ¿cachai? Ya, pues, ¿con qué querés que le diga yo? Mañana... No, tonto, es con él. No, pues si se lo prometiste... Tienes que cumplirlo, po. O sea, no sé, es que yo creo que le gusta a la Belén. Que a la Belén le gusta a Felipe. Y que a Felipe le gusta a la Belén. También. No quiero... Armar nada. Ni contigo, ni con la colega. Claro, pero tú, ¿cachai que...? O sea, que entre... Mí, o sea, entre yo y ella no... No, no puede pasar nada, ¿cachai? O sea, no va a pasar nada porque ella es muy chica. Y... Y le dije... Puta, que me hayas interesado tú, primero. Ya, pero es que primero... No, en verdad. Ahora, ¿qué pasa contigo y Tabacónico? Eso quiero saber yo. Que si en verdad como que vaya a respetar ¿Ese código de amigas? O... ¿Puede pasar algo? Contra la pared. Pero cómo me preguntáis eso. Ya, pues, ¿te gusta o no? Un poquito. Un poquito. ¿Qué sabes cómo responderte? No sé. Es que de verdad depende de ti. Porque yo... Puta, no soy nadie para decirte que... Lo que tenés que hacer vos. No sé. Veámonos con el tiempo. Tal vez tenés que conversar con la Goni, dejarlo claro. Preguntarle si es que en verdad a ella también le importó tanto como para que se enoje. Y que de verdad le importáis. Preguntarle si hanno asesino. ¡Muy bien! Música ¡Muy bien! ¡Guau! Ya ni se prende la gama de blanco y para mi evening, no menú en aquello. Cristal, ¿en qué estáis pensando? ¿En qué estáis pensando? En poner el reto no había que echarlo. Ahora lo conocimos así, ya tú sabes. Logramos lo que queríamos conseguir, en principio lo hacíamos desconocido. Fijimos esto y lo vamos a transformar. ¿Viste lo transformó? Ahí estamos, trabajo hecho. Vamos a ver cómo quedaste. ¿Te imaginais me queda feo? No, no creo, para nada. Acuérdate lo que te dijo el doctor Sipa. Que al principio está roja y espaya. Ay, sí sé. Sí sé, sí sé. Todo lo sabía. Vamos a ir a llorar. Ya, oye, ¿y crees que Felipe no vino? ¡Mamá! Pero si es tu mejor amigo. ¿Mejor que mejor amigo? Ah, pero no son amigos. Sí, somos amigos. Yo tenía amigos, pero era amigo. ¿Cuál es el problema? Ya, pero ¿por qué tenía que venir? Ay, si lo traes tan bien apareció vos. ¿Y ahí? ¿Te apareció sorpresa? ¿Y qué pasa ahí Connie? ¿Ah? ¿Y qué pasa? Entretenido, amigo, más que amigo, ¿qué haces? Eh, amigos vos. Sí. No podríamos hacer algo más porque... Me vale más grande. Porque no me pesca vos. No te pesca. No. Oye, ¿y siguen enojas con la Connie? Ahora no sé si está enojada, pero está como rara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Como que le gusta al Felipe. Como que a él no le gusta la Connie. Como que le gustó yo y la Connie como que anda... Pero la Connie está como enamorada de él. Y... Así como que anda detrás de él. ¿No? Algo así. Como que le gusta, pues le gusta. Cuando a una niña le gusta un niño. Ya. Y le gusta y tú. Siempre. Y ahí. Y yo no sé qué hace. ¿Por qué no sabe qué hacer? Fácil vos. No, pues porque la Connie igual es mi amiga y todo eso. O sea, yo al Felipe la encuentro en Minazo, pero... ¿Ya te empezó a gustar? No sé. Como que siento que podría resultar algo. ¿Y es más grande que tú? Sí. ¿Y qué tan más grande que tú? Alto añito. ¿Tiene más de 20 que es? Sí. ¿Entonces ni te compliquiste? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? De parte mía, olvídalo. O sea, no, no. Sí, sí, sí. O sea, para tener esa... Otra vez entrar en esos problemas, de que te vas a escondir con alguien, de que Pololeía escondía, de que haces cosas a escondía. No, olvídalo. No estoy dispuesta a pasar por eso. Y creo que una persona mayor... ¿Estoy dispuesta que para tú? Si yo he pasado por eso, no tú. Ah, y la angustia las pasó ahí sola. ¿Sola? No. No, no. Como mil años por el año, no te voy a escondir. Mira, será tranquilo, será buena gente y todo, pero más de 20 años... ni una posibilidad. Así que mejor tejerlo para otra nomás. Sí. Dejémoslo así nomás. Acompáñanos a Connie y a mí, este 30 de enero, a ver a Selena Gomez junto a tu mejor amiga. Solo tienes que enviar Perla al 1317. Recuerda, envía a Perla al 1317. Te esperamos. Te esperamos. A ver a Selena Gomez junto a tu mejor amiga. A ver a Selena Gomez junto a tu mejor amiga. Solo tienes que enviar Perla al 1317. Recuerda, envía a Perla al 1317. Te esperamos. No. 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 Oye, ¿y siguen enojas con la Connie? Sí. Como que le gusta el Felipe. ¿Y le gusta y tú? Sí. ¿Y es más grande que tú? Sí. ¿Tiene más de 20, eh? Sí. ¿Entonces ni te compliquiste? ¿Puedo decirlo que no? Porque no, de parte mía, olvídalo. O sea, no, no. Sí, sí, sí. O sea, para tener esas, otra vez entrar en esos problemas de que te vas escondía con alguien, de que por la ley escondía, de que haces cosas escondía. No, olvídalo. No estoy dispuesta a pasar por eso. Yo creo que una persona mayor... ¿Estoy dispuesta que para tú? Si yo he pasado por eso, no tú. Ah, y la angustia las pasó ahí sola. ¿Sola? No. No, no. Como mil años por la ley, no te voy escondía. Mira, será tranquilo, será buena gente y todo, pero más de 20 años, ni una posibilidad. Así que mejor tejélo para otra nomás. Sí, dejémoslo así nomás. Y ahora ella tiene que acostumbrarse a andar siempre con la herida con parchecitos. Ya. Y acostumbrarse a andar siempre así. Ya. La idea es que la tela no se la cambie a menos que se salga. Ya. Se puede bañar con la tela tal cual. Se bañar con la tela y se seca como un secador de perro. Ya. Muchas gracias. Chao, fuerte silencio. Chao, chao. Un millón, nos vemos. Ya sí. Ya estoy contenta, ¿no? Sí. Ay, chiquitita, ahora sí. Vamos. Hey. Hola, ¿qué es? ¿Cómo estás ahí? Bien. Ven. Ven, ven. Saqué ahora al doctor. Y sé que es amigo tuyo del que opera la nariz. Acompáñame. ¿Qué te quieres? ¿Operas la nariz? Sí. ¿Pero para qué? No me gusta. Ya hace tiempo. ¿Pero si estás bien con la nariz? No me gusta. A ver, hace sí. Ya. Me acompañé ahí. Tienes que ponerte, te vas a arrojar. Ya, pues vamos al pasapoga de ahí. ¿Pasapoga? ¿Estás ahí seguro que he querido operarte? Sí. ¿Seguro, seguro? Sí. Pero yo te veo la nariz. Seguro, seguro. ¿Yo te veo la nariz bien, Nile? No. ¿Plata de dónde vas a sacar? Me asesora... ¿Quién? Yo mismo. Me asesoro a mí mismo. Pero es que el doctor... ¿El doctor no te va a cobrar barato? No importa. ¿Una operación sale cara, bueno? Sí, sí sé, pero... Hace tiempo que lo quiero hacer y ahora que tengo plata lo voy a hacer. ¿Estás seguro solo? 100%. Acá. Vamos. Vamos donde nuestro doctor querido que me hice esto. ¿Cómo has estado tú? Bien. Estrella. Ahora que está tu diente impecable y comiendo chicle. Oye, ojo con chicle. He comido todo. Ya, en realidad he comido todo y es tanta la costumbre que ni siquiera uso este diente. Cuídalo. ¿Cómo estás tú Perlita? Bien. Sí. Mírame los ojos. ¿Te has portado bien? Sí. Y este te usa lente, por eso no me quiere mirar los ojos. Sí. ¿Te has portado bien? Sí. ¿No te ha caído mal de nuevo tus mariscos? Sí. ¿En serio has comido mariscos, hermano? Sí. ¿Estás viviendo tú con tu familia? Con mi abuela. Con mi papá. El tío. ¿Qué pasó? Nada. Como que había parado de tomar. No tomé toda la semana. El jueves me tomé dos piscolas. El viernes dos cervezas en lata. Y el sábado dos vodkas. O sea ya estás ahí tomando todos los días. Pero esos poquitos. ¿Y te gusta? ¿Y te gusta? ¿Qué cosa? Tomate. ¿Pero te gusta el efecto o te gusta el sabor? ¿O qué te gusta del alcohol? ¿Tienes mejor tomando alcohol? Como una anestesia. Como que te evades. ¿Y por qué no buscáis eso mismo en otras cosas? La comida. No, pues si hay cosas un poco más. O es la comida. ¿No has probado por el lado de, no sé, el canto? ¿A qué te gusta? Tampoco. Es más allá de, digamos, que yo lo pueda controlar. ¿Pero pasaron algún evento importante, distinto a nivel familiar? No. Lo que pasa es que ayer salí y me tomé hasta el agua del sudero. Entonces después vomité. ¿Y tú te das cuenta de esa actitud tuya o no? ¿No te dais pena a ti mismo? Cuando decís, pucha, que estoy mal, que estoy vomiteando, que la gente me está mirando. Que es deprimente para mí. ¿Qué tal? 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 Me dio esto. Me voy a cobrar eso. Y la clínica esto. ¿Te dio facilidad de pago también? Sí. Y tengo que ir a sacarme esta radiografía aquí. Pero me dijo que han venido muchos jóvenes ahí y que se quieren operar la nariz. Pero que de la nariz sale otro problema para ellos. Y que yo no tengo ese problema en la cara. ¿Qué tal? ¿Lo pongo? ¿Lo pongo? ¿El mentón? Me dijo que bien. ¿Y? ¿Para cuándo? Ahora, en cuatro días más. No. ¿Qué te voy a hacer? La otra vez dijimos que te íbamos a arreglar el dentecito ese. Ya. Bueno, vamos a ver cómo queda. Vamos a hacerle primero un arreglo y vamos a ver cómo queda. ¿Si queda bien? ¿Pero no van a parar anestesia? No. Ya. Oye, Perlita. ¿Quieres cerrar? No puede abrir. No puede hablar. No puede hablar. Vamos a quedar los dos con dentadura. ¡Perfecta! Me gusta ir donde el doctor Frank, porque es psicólogo y es dentista. Se genera una linda relación con los pacientes. ¿Cariña? Obvio que sí. Ella tenía un diente un poquito más oscuro y un diente que estaba hacia adentro. Vamos a reparar el diente con una resina para que vuelva a tener el mismo color y la misma forma y a la misma altura de los dientes que tiene ella delante. ¿Ya? ¿Puedes sonreír ahora? Sí. Qué preciosa. Sí, pues se nota la diferencia. Antes estaba negro. Antes estaba negro y para adentro. Sí. Y con un parche. Sí. Ya, doctor. Muchas gracias. Se pasó. Chao, chiquilla. Muchísimas gracias. No, en serio. No, no, no. Está súper bien. Está súper bien. Está súper bien. Viste que ahora estamos los dos con la sonrisa perfecta. Sonríe a la cámara. Miremosnos. Somos perfectos. Un rostro, por favor. Vamos a tener la mía carilla. Ya saqué vos de qué postura. De su cueva. Vamos a apagar el computador, ¿no? Vamos a apagar el computador, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te hicimos? ¿Vos a salir con las cámaras? ¿Tení un evento? ¿Tení un evento? ¿Tení el otro día? Ah, ya va a hacer un evento. Estoy con unas chiquillas ricas. No, no quiero, man. No quiero ir. ¿Qué? Son ricas. No importa, man. Puta. Ya, mira, mira. Lo que pasa es que... Conocí a una niña y me gusta. ¿Cachai? Bien. No, esos cinco. Bien. ¿Pero cómo? ¿Es joya? ¿Joya? No sé. ¿Es guerrera o no hay guerrera? Ah, ya. Para mí es linda. Es que me voy a juntar con ella. Ah. Por eso. ¿Nos voy a dejar tirados con las chiquillas ahora? Éramos tres y tres para un criado. O sea, para una cita. Es que no puedo, man. ¿Y dónde hay que juntarte con ella? En una plaza. ¿Podemos seguirte? Espera. Define seguir. Estar, onda, al lado mío. No, espiar. Espiar. Atrás. Así como. ¿Paparazzi? 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 Ya, pero... Cosa que haga algo en un mini y nosotros... Ya, pero con una condición. ¿Qué? Que no metan la cuchara. En ningún momento. Pero si nunca van, la mina va a saber que estoy muy ahí. Oye, Niki, ¿tu abuela? ¿Mi abuela? Está en Viña. ¿Y tu hermana? En su casa. ¿Cómo le ha ido? Le sacaron un riñón. ¿Te estás cuidando? ¿Cuándo? Eh... ¿Cómo hace tres semanas? ¿Y le salió bien la operación? Sí. ¿Cómo es esto de venir a irte de nuevo a casa y... No, no, porque ir con mi mamá mientras se cambiaba de casa. ¿Y bien? ¿Dónde está viviendo ahora? En mi mamá. Ay, ¿cuál no está mejor? No, bacán. Ahora vamos a ir al psiquiatra. ¿Cómo? Ah, yo también estuve yendo como a terapia familiar. Sí, una cosa así. Lo mismo. Está perfecto. Sí, Zana, vaya a empezar a tener como lapsos de tiempo que ponte tú. Si se pelean cada una semana, se van a empezar a pelear, qué sé yo, por ejemplo, cada tres semanas. ¿Oye, Niki, ¿y el colegio? Ya me inscribí. ¿En serio? ¿En cuál? No, en exámenes libres. Ah, ya, pero... ¿Y estáis con profesor particular para los exámenes? No, pero me vas a contratar a mi papá. Profesor particular para que me ayude con las materias y todo. ¿Y tu viejo qué te dice por esto? No, está feliz que saque el colegio. Feliz, obvio. Como expectativa de familia. Sí, pues eso es lo que quería él. Que yo sea la oportunidad. Y aparte yo por mí también lo quiero sacar. ¿Y el Juano vino? Vino, estuvo. Anoche estuvo aquí. Fui al supermercado. Le... Bueno, no me quejo del Juano porque lo que pasa es que con los niñitos ha sido muy bueno. Le trajo ropa. El otro día le fue a comprar ropa. Ahora le trajo ropa que andaba viajando. Les tiene de todo, pues les llena la despensa de todo. Mira, no... No le falta nada, pues tienen la leche, las cosas. Igual, tú sabés que él viene. Que se quiere juntar. Que yo soy su señora. Que ese fue un... Pasatiel. Como te dicen todos, pues. La persona de afuera. Cómo yo lo voy a dejar por una chilena. ¿Y cómo tú me dejaste por la chilena? Es que yo no te he dejado, me dijo. Si eso fue una cosa que... A lo mejor se mandó un condoro y... A cualquiera le puede pasar. Él es hombre. A uno también le puede pasar, entonces... Yo creo que por tus hijos... A lo mejor tú sabes lo que estás pasando y... Nadie más que tú puede sentir lo que tú sientes. Dale una oportunidad para ver. Pero no el tiro, deja que... Que piense él también, que vea bien. Deja que él piense, que también... Ni siquiera tiene mucho que pensar si él me dijo. Me dijo, mira, yo no tengo nada mucho que pensar. Porque si... Con la mujer que yo salía, la mujer sabía que yo era casado con hijos, todo. Yo si la dejo, la dejo. Yo inclusive ya la dejé, me dijo. Yo tengo que pensar. Para que yo no viva con las dudas que aquí... Porque siempre va a tener que estar viajando. Como viajan los hombres que viajan a un pueblo, a otro. Y para que yo no esté con la duda, me dice. Porque él ya dejó a la mujer. Que él nunca pensó en agarrar a la mujer, me dice. Que nunca pensó en hacer una vida con la mujer. ¿Ves? A eso le tengo miedo yo. ¿A la engaño? A volverme a casar y a volver a pasar... Lo mismo.